Los iDrops de Telegram están a punto de finalizar y hay muchísimo dinero en juego así que si quieres saber los mejores tips para llevarte esos iDrops, quédate en este vídeo Hola, soy Vivo Y Sendo, bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo, como siempre os recuerdo que os dejo mi canal de Telegram en la descripción ya que se está compartiendo información muy interesante de todos los iDrops que están a punto de venir y otros nuevos que están empezando ahora mismo así que os dejo con la información más importante para que podáis ganar todos estos iDrops Vamos allá Bueno, y ya nos encontramos en el primer bot, que es el de Bloom que es una exchange descentralizada y como todos los bots, pues bueno, tiene el check-in diario nos dan los cuantos tickets, vamos farmeando cada 8 horas y tiene la opción de play, ¿vale? Podemos jugar un jueguecito y vamos acumulando Es interesante porque seguramente sale al 0,01 Dijeron que saldría el día 20, pero por lo visto ya han dicho que era un rumor que no era cierto pero bueno, evidentemente no van a tardar mucho en sacarlo Así que cuanto más acumulemos, mejor, porque podría ser uno de los más grandes que haya, ¿vale? Es como todos, mira, sobre todo en casi todos los bots que ya estén próximos a cobrar entrar en todos, conectar la wallet Yo no puedo explicarlo todo porque voy a intentar explicar un montón de bots hoy los que se cobran y luego otros que también estamos farmeando en mi comunidad, ¿vale? Bien Entonces, pues bueno, siempre tienen lo mismo Seguirlos en no sé dónde, entras, sales, entras, sales normalmente Algunos sí que tienen un check-in más complejo pero normalmente es entrar y salir en casi todas las opciones estas de, sobre todo, Twitter y tal Bueno, en fin, cada uno que lo haga como quiera, pero bueno, es entrar y que te las acepten Y luego pues la wallet, evidentemente, siempre conectarla Y nada, pues eso Aquí en este, en concreto, cada día creo que te dan Depende de los días que vas haciendo el check-in Si vas aguantando todos los días, te van dando cada vez más tickets Y puedes ganar un montón de Bloom de estos, ¿vale? Va a salir a 0,01 Así que a ver si nos llevamos un buen, un buen pellizco con Bloom, ¿vale? Dejaré todos los enlaces en la descripción Y el enlace de mi Telegram por si tenéis cualquier duda, ¿vale? Pero es lo de siempre Farmear, seguirlos, hacer las tareas, conectar la wallet ¿Vale? Y bueno, para el 20 de febrero ya han dicho que no va a ser ¿Vale? Mira, este es el juego ¿Vale? Hay unas bombitas que van cayendo y unos relojes y tal Bueno, en fin, bastante interesante el jueguecito Es como casi, es parecido al de Tomato No sé si estáis Si tocas las bombas te van quitando puntos Si tocas unos espejitos que caen Pues te van, te paraliza el tiempo y puedes cogerlos, ¿vale? Recomiendo entrar todos los días Y farmear mientras dure No sé cuánto va a durar Pero yo siempre aprovecho No sé quién me dijo este verano Oye, aún puedo entrar a tiempo de farmear Yo creo que sí Y mira si llevamos desde entonces Que he farmeado casi 100 hots Y hoy está en unos 14 13, 14 dólares más Bueno, pero vamos a seguir con el siguiente Hamster Combat Que ya han dicho que el 26 de septiembre Va a ser el lanzamiento Pero sí que es verdad Creo que el Snapsule lo toma en el día 20 O sea, en un par de días Y bueno, vamos a intentar acumular Sobre todo el poder de minado Aquí en Hamster Combat ya sabemos Que lo que importa es el poder de minado Pues creo que hay que tener más de 3 Por lo menos ¿Vale? Hay que controlar que tengamos los logros Que es donde aquí las skins Pues tener el máximo número de skins compradas Los minijuegos Hacer la Bueno, todo el morse Todo lo que podáis todos los días Las tareas de ver vídeos ¿Vale? Por ejemplo, cada vez que entras Cada día Ahora es muy interesante hacer el check-in diario ¿Por qué? Porque cada día Fijaros que vamos a tener 3 semanas Y es hasta el día 26 Bueno, no sé quién llegará o no Pero cada vez te dan más Te dan 7 llaves Un skin Ves aquí 10 llaves O sea, que si conseguís ir acumulando Todos los días llaves Podréis destapar más logros Porque por lo visto Dependiendo de los logros que tengáis Y las llaves Es el dinero que os vais a llevar Hay que intentar tener una tarjeta Nivel 25 Hay que intentar tener el máximo de número de tarjetas de 15 ¿Vale? Vamos a ver los logros un poco Perdón A ver si lo podemos ver Ves, intentar coger tarjetas que no sean muy caras Y que sean acorde con la cantidad de minado que os dan Intentar coger sobre todo Todo mirar si hay tarjetas especiales todos los días Y las que ya tenéis No son muy caras ¿Vale? Porque a lo mejor son 14 millones Y solo te da 2K Pues no vale la pena Pero si son 10 millones y te da 10K De mirado Entonces sí que vale la pena Entonces ir mirando Ir mirando todos los días Y recogiendo todas las tarjetas que podáis Luego seguiré haciendo los minijuegos también Ves, aquí vais cogiendo tarjetas Ves, luego el minijuego todos los días Este, esto lo paso todos los días La solución en mi grupo Suelo aprender bastante rápido Yo suelo ponerlo en el ordenador Y cojo los teléfonos que tengo Los pongo aquí Y en un momento lo hago ¿Vale? No tengo ningún problema Es bastante sencillo ¿Vale? Aquí en donde skins ¿Vale? Ahí arriba En skins donde en naranjita Pincháis Y se ven los logros ¿Vale? Aquí están mis logros Hay un logro por ahí bajo De que estás haciendo trampa Si lo tienes Creo que no cobras el airdrop Yo no lo tengo En ninguno de los teléfonos ¿Por qué? Porque yo no uso ni clicker Ni uso nada raro Son teléfonos de gente de por mi casa Que son teléfonos normales y corrientes Donde está apretando una persona orgánicamente Y eso es muy importante Porque detectan bots y cosas raras ¿Vale? En fin Lo recomiendo por si Gente tiene otro teléfono Que Ay, me he cogido el teléfono de mi hermano Yo que sé De mi madre De mi abuela Pues bueno Se puede hacer ¿No? Pero siempre haciéndolo todo De forma orgánica ¿Vale? Bien Entonces pues bueno Según las llaves que tengamos Desbloquearán todos estos logros Que ya tenemos conseguidos Y lo transformarán en toques hábster Es decir que es interesante Ver los vídeos todos los días Conseguir lo máximo Porque también en los logros Está haber visto 25 vídeos 50 vídeos Además de que dan monedas ¿Vale? No dan cantidad de minado Pero las monedas O los millones de monedas Si pueden comprar tarjetas Para la cantidad de minado Que es lo importante ¿Vale? Bueno, en fin Es ir comprando todas las tarjetas Y haciendo todo esto Y súper importante Hay que conectar la wallet ¿Vale? Podemos conectar varios wallets Fijaros que muchos están diciendo Que es importante La de Telegram Yo no lo sé Porque hay altros Que sí y que no Hay que te cobran fee En la de Telegram Y que no Y hay que cobran Que te cobran fee Por enviarlo en exchange ¿O no? Yo como tengo algunos teléfonos Mira, uno lo he enviado aquí A Bybit Otro a Okex Otro a Telegram Esta Que es el que tengo el KIC Y luego el on-chain Pero sin KIC O sea, voy a probar Todas estas opciones A ver qué pasa Yo no recomiendo ninguna Cada uno Que haga lo que Lo que crea que sería Más conveniente Yo he usado En Docks me pareció Que había cuatro exchange Y puse una en gate Tío Una no sé qué Y no me dio ningún problema Me dio el airdrop en los cuatro exchange Y sin problema Luego, bueno Vamos a cambiar ya de bot Otro que es muy importante Y que se está Que podéis seguir farmeándolo Aunque yo creo que de aquí poco Lo van a dar Creo que no hay fecha todavía Pero está pre cotizando A eso Trece dólares Cada Cada toque Yo ya tengo ciento y pico En este O sea, que contentísimo Con el airdrop Tengo ahí 112 Y luego los otros teléfonos Creo que tengo diez En cada uno Pues bueno Lo que se saque Bueno, será Vale Siempre De forma orgánica Ya sabéis Es minar Para Este juego Para evolucionar Pues es hacer misiones Podéis Poner un poco De Niar Que es la criptomoneda Para minar Sin gas Lo que pasa Que también podéis hacer Algunas misiones Y no os cobra el gas Vale Eso ya vais explorando Cada uno Tienes que ser intuitivos Y entrar en los bots Y explorarlos Para ver si os permite Esto, aquello No lo sé todo De todos los bots Este también es muy interesante Este está On fire Vale Dejaré los enlaces También tenemos comunidad Por si queréis participar Vamos a pasarlo para adelante Vale Pues es minar Entre todos los días Hay un montón de tareas Yo he puesto aquí Solana He puesto De línea Pues creo que De un montón de blockchains Que están aquí dentro Incluso hay un concurso Ahí para Una moneda Que es Free Free Pable Durof A ver si sale por ahí bajo Pero no Si ves Esta que hay 50 Free Que se llama La criptomoneda Vale Ahora está pasando A otro Que es el de tomato Pero bueno Si hacéis las tareas Pues podéis llevar Unas cuantas criptos De estas Que ahora están saliendo Por todo el tema De que han encerrado Bueno Que ahora está bajo libertad Bajo fianza Sin poder del país De Pabel Durof Uno de los Creadores De Telegram Uno de los socios Creadores En fin Veremos cómo acaba Todo el tema Este Este es el de tomato Que también Está muy interesante Porque ha tomado Ya el snapshot Te puedes conectar Ya la billetera De Bigget Solo Vale Hay otros Algunos que te permiten Conectarte a otras billeteras Pero este solo Al la de Bigget Vale O sea que Es entre todos los días Hacer De cada día Te hacen el check-in diario Cuanto más días Si completas una semana entera Pues cada día Un poquito más Tiene tareas diarias Tiene lo de siempre Ves Farmear cada Y creo que son 3 horas Vale Tienes tareas Que yo no he podido completar En todo Luego también Puedes entrar En el cartelito este De la entrada Aquí Véis Este cartelito amarillo Ahí Cada check-in Que haces cada día Te dan unos juegos Que es parecido Al de Bloom Al de Bloom Ves Pero coges tomates No toquéis las bombas Y si toquéis las estrellitas Pues tenéis tiempo Para recoger Coger los máximos tomatos Que podáis Porque ya ha tomado El snapshot Y pronto Pues nos darán el TGE Aún no han dado fecha Pero bueno Será próximo seguramente También unos tokens Que ya se pueden recoger Son los de Game Game Son la primera temporada Bueno Se podéis seguir minando Si entráis ahora Pues empezar a minar Porque esto solo es un meme Vale Lo que es La criptomoneda en sí Del bot No se ha entregado todavía Van a entregar un meme Vale O sea que podéis entrar A la segunda sesión Y seguir minando Los que ya habéis estado Minando todo este tiempo Es entrar aquí al lado Donde pone Whatproof Algo si es que no lo veo Desde aquí Vale Pincháis ahí a Bueno Todos los días Recoger los spins Daily Que os dan USDT O os dan tickets Para poder jugar Yo he recogido ya Dos o tres dólares En cada uno de los bots Que tengo Vale Pincháis aquí a la derecha Del todo ahí abajo Y os explica la manera De recoger los tokens Podéis hacerlo a través de Bigget Vale A través de Bigget Poniendo vuestro ID de usuario De Bigget Que es un numerito Que está en el exchange Que es entrando dentro El UID Lo copiáis Y ponéis la dirección De depósito De Watt Y entonces lo ponéis aquí Y lo podréis hacer así Si no Es conectando la billetera A la wallet de Telegram Yo como tengo dos cuentas Una de mis padres De Bigget Que están verificados Y otra mía He puesto una aquí Otra allá Y bueno Las otras a onchain Por la web de Telegram Y he elegido en algunos La opción de arriba Y otra la de abajo ¿Qué me refiero con esto? Donde pone Get 1032 Es la opción de abajo Y en la otra Hay un best-in Diferente a esta Pero puedes coger más Pero puedes O multiplicar más Pero menos Bueno, en fin Unas tienen unas Podéis elegir Cuando entréis lo veréis Podéis elegir El de arriba O el de abajo Yo en una He elegido el exchange En otras He elegido el de abajo El de arriba Bueno, así Voy probando Y elijo varias opciones Para probar ¿Vale? Así voy probando cositas ¿Vale? Bueno Pasamos al siguiente Que este también Está en preventa Ahora mismo Ya está El token tiene un precio Y por lo visto Todos los que tenemos Es acumular estas estrellas Todos los días Por entrar ¿Eh? Coger unas estrellas ¿Ves? Aquí es el día 1 Porque ha completado los 7 Y empiezo otra vez Cada 7 días Vas completando Completando ¿Vale? Aquí en games Muy interesante Porque tienes la ruleta Y tienes el puzzle De durof ¿Vale? Todos estos datos Yo los paso Para poderlos pasar En mi grupo de telegram Todos los días ¿Vale? Esto es el spin Que no hay que hacer nada Solo le das al spin Te da unos tokens Le das ahí Activate bonus Y ya está Y luego tienes el puzzle Que es arriba El puzzle de durof Que lo paso todos los días Y te da unos 5.000 tokens Cada día A ver si podemos poner play Le dais a checking Bueno Y dan 5.000 tokens Bueno Luego pasamos A otro iDrop Que este Sí que El de MMFI Ya han dicho Que es el 9 de octubre Creo El TGE O sea que Nos darán Según lo que hayamos Acumulado Millones ¿Vale? Entonces yo Este es de Un tap to earn ¿Vale? Es decir Dándole Al principio es complejo Pero luego Ya vas avanzando Y tienes un tap automático Un bot Yo tengo el bot Porque no tengo tiempo De hacer tanto tap Y bueno Tiene tareas También Tiene un montón de cosas Muy similares Explorando Acumulando millones Ahora han puesto Una tarea ¿Vale? Muy interesante Que es de enviar 0,5 ton Aquí Y en un montón de bots Ya lo han puesto 0,2 ton 0,5 ton Igual que En Solid Rock ¿Cómo se llama? Rabbit Rock Solid Rock Que todo algo así Es del conejito ¿Vale? Que este también No sé Una condición necesaria Para el iDrop Es enviar 0,5 Pero bueno Sin cambiar Aquí enviamos 0,5 ton Y nos darán 50 millones de golpe Yo no lo he hecho ¿Vale? Igual lo hago más adelante Y son unos 2 dólares O 2 dólares y medio Yo lo que sí que hago Cada 3 dólares o así Es entrar y hacer el claim Del bot automático Y lo vuelvo a poner Y hago Lo de darle Tabs Porque siempre hay Todos los días ¿Vale? De un Dar un millón Normalmente de monedas Ahora llevar un montón de días Que es 4,2 4,2 O sea le das Donde el circulito del pecho Que es el 2 Y abajo entre las piernas 4,2 4,2 Ves y te dan un millón Luego recoges el bot Y si quieres hacer O algunas tareas Por abajo Para ahorrarte gas También sí que es verdad Que en la wallet Yo he enviado un dólar ¿Vale? En la red de línea Un dólar Ethereum En la red de línea Para poder cobrar Para que el bot Vea que tengo Intenciones de cobrar Y que no soy Civil ¿Vale? Porque una manera De eliminar A bots Pero no ellos Sino a bots Que automatizan tareas Y que son civils ¿Vale? Pues es todo esto Entonces pues Para eliminarlos Se hacen estas tareas A veces de eliminar De enviar algo de dinero Otro bot Que está aprobado Apoyado por Pabell Durov Que es el de YesCoin Primero estuvo El de NotCoin Luego sale un de YesCoin Y mira se han salido luego Podría tener mucha repercusión Así que interesante Entre todos los días Hacer las tareas Te puedes hacer Un bot automático Para que este come cocos Que va por ahí Recoja más rápido Las monedas O cada vez más ¿Vale? Tienes auto rellenado De monedas Tres al día Unos baúles Para recoger monedas Bueno yo tengo mucho tiempo Pero intento recoger Todos los millones que puedo Conectar la billetera Etcétera 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 Si tenéis dudas Entrar por mi grupo De Telegram Y también os puedo informar Porque creo que este puede Dar un buen Hydro ¿Vale? Tiene un montón de tareas Como podéis ver Luego está uno que es Beards Que sí que es verdad Que hay un montón de Hydros Que son tipo Docks ¿Vale? ¿Vale? Creo que salieron luego ¿Vale? ¿Vale? No sé por qué no ha salido El de Catch Por aquí Porque lo tenía Lo tenía puesto ¿Vale? Ese es muy importante El de Catch Porque Ahora han puesto una tarea Que es todos los días Subir gatos En el avatar Y te dan un montón de Catch Y te dan un montón de Catch Y por lo visto Ya está en preventa Y ya está bastante alto el precio Por lo tanto Conviene recoger Todos los Catch Que podemos Frogs Pepe's Bean Hay un millón de esos Que son tipo Como el de Docks Que es un estilo Solo de ese estilo Y es Hacen muy pocas tareas El de Bridge Que es verdad Que tienes todos los huevecitos Estos Que hay que ir entrando Y dándole a los huevecitos Todos los días Recoge todos los beers Que puedas Los subes de nivel Pero normalmente Los otros no hay que hacer nada En el de Catch Solo subir gatos Fotos de tu gato O de un gato De inteligencia artificial Y te van dando puntos Y así hay un montón ¿Vale? Entonces pues Todos esos Intentar conectar la billetera Intentar hacer las tareas Para ganar los máximos Puntos posibles ¿Vale? Esto es así Hay que recoger Los beers estos ¿Vale? Haces todas las tareas Luego tenemos El de Hardware's Moon Que este es de Near También es una billetera De Near Y lo llevo farmeando Hace tiempo Yo la verdad Que lo veo Bastante interesante Solo recordaros De seguir farmeando Conectar la wallet Y seguir acumulándolo ¿Vale? Porque yo creo Que pronto va a venir El lanzamiento también Y nos va a dar Una agradable sorpresa Es muy sencillo Es ir haciendo El Harvest Todos los días Donde pone Thinkers Entrar a recoger Con contratos avanzados O normales Ir recogiendo Trabajadores Y bueno Otro más Tenemos el de Time Farm Que este también Lo llevamos farmeando Hace tiempo Pero bueno Podéis seguir Es recoger Todos los días O cada Creo que es Cada 3 o 4 horas Recogiendo No lo veo Desde aquí bien ¿Vale? Y también tenemos Todos los días La respuesta del oráculo Que te da 100.000 dólares Extra ¿Vale? Para farmear Que es esto del oráculo Que lo pasamos Todos los días La respuesta Lo seleccionamos Bueno Interesante Porque lo pasamos Todos los días Por mi grupo Luego también Otro que Todos son interesantes ¿Vale? Pero hay algunos Que no tienen lanzamiento Todavía No sabemos Que van a hacer De ellos Que van a ser De ellos Pero si están En mi grupo Los estamos farmeando Es porque son interesantes Evidentemente Ese es el de Dragon Land Dejaré todos Los enlaces ¿Vale? Pues es esto De ir Reclamando ¿Vale? Seguí apretando Es un tap Puedes hacer 3 boost al día Cuando llegan 50 millones Ya gradeo El dragón Es bueno Aquí subir El pasive Income In gold Que eso Lo primero Que subí Es esto De aquí El pasive gold Y el multitap Y todo eso Al principio Lo evolucionas Y así Cada vez que entras Recoges mucho Oro pasivo Para poderlo Subir de nivel ¿Vale? Bueno Eso ya cada uno Lo vais mirando Sí que es verdad Que hay un sitio Donde pone Cards Solo he recogido Una que era gratuita Intenté recoger otras Pero eran de Al final tienes que pagar Unas estrellas Y tal Yo lo hago todo gratis No quiero pagar Ninguna estrella Ni nada Cada uno que haga Lo que quiera No sé si había que Conectarlo a wallet En tareas Y tal Tienes un check-in diario Si lo queréis hacer Como muchos Y bueno Como todos Tienen programas De referidos Y tal ¿Vale? Es ir entrando Varias veces al día Y recogiendo ¿Vale? Tiene tareas Etcétera Etcétera ¿Vale? Luego tenemos otro Que es este de Agile Que dice que ya podemos sacar A la Wallet He estado un poco liado Porque no lo podía aclarar Y no os lo voy a poder explicar Pero sí que tiene Un montón de cosas Como todos los días Escanear códigos QR Que pasan por Varios grupos Que también pongo En mi Telegram ¿Vale? Donde podéis mirar Todos estos combos diarios Donde podéis entrar ¿Veis? El iDrop de Agile Es para conectarte A la Big Wallet Yo no me he conectado Pero me he conectado A la de Tom Wallet Que es aquí donde pone Con el Wallet Te conectas a la de Tom ¿Vale? Que es La de Tom Wallet Tienes en la propia billetera De Telegram Que no lo he dicho antes Perdón A ver si lo llegáis a ver Pero todos los que No tengáis billetera De Telegram O no penséis que tenéis Sí que tenéis Hay una por defecto Dentro de Telegram Solo tenéis que escribir Billetera Configuráis vuestro espacio Apuntáis vuestra frase semilla Y así ya tendréis configurada Vuestra wallet Prácticamente podéis enviar Tom Desde algún exchange Centralizado A vuestra billetera Para tener algo de gas Y gastar Siempre es bueno Tener algo de Tom Dentro de vuestra billetera Porque así nos tomará Como civil ¿No? Como bots Y nos tirarán De muchos Bueno aquí pues Están las tareas Etcétera Etcétera Como siempre Es intentar hacer Todo lo de esto Y hacer el withdraw De Ya se puede hacer Creo De las monedas No lo sé exactamente Luego tenemos otro Que es Memelam Que también lo estamos Farmeando En mi comunidad Muy interesante Porque estaba Bastante bien apoyado Creo Y bueno Te va pagando En una meme Que ya está cotizando También Como podéis ver Estos 7162 meme Valen 32 dólares Que podré sacar Más adelante Y farmeas meme Pero también Farmeas Otras monedas De meme En este caso A mí me están dando Pepe Si lo podéis ver Me dan algo de Pepe Pero en otros teléfonos Me dan Doge Me dan Shiba Me dan Bueno Suelen que hacer Las tareas Y en cada uno De los Depende de lo que Elijáis Farmearéis Una Memes adicionales Está bastante interesante Porque fijaros Ya solo por Entrarrecer En las tareas Ya tenía 30 dólares ¿Vale? Os dejaré el enlace Por la descripción Vamos a seguir Porque hay un montón De cosas Luego está el de Tabizu Que bueno Este iDrop Estaba anterior Al de Tener un bot Lo que pasa Que ahora es muy popular Tener bots Para los iDrops Y esto lo están haciendo Así Pero bueno El iDrop De Tabizu Aparte del que Estamos haciendo En línea Aquí ponéis Te pedirá la wallet De la dirección De Metamask O de Rabi O de lo que sea De las tareas Que estabas haciéndolo Si estabas haciendo Las tareas de antes Si no También puedes entrar Y posicionarte Es subirle de nivel Hacer el claim diario Que es lo que hago yo Hacer tareas Y luego también Pues eso El check-in diario El claim Y ya está Poco más Conectar la wallet Si hay que conectar la wallet Etcétera Luego hay otro Que es bastante interesante Que es el Kukoro Ranch Que es un poco así Un poco manga Un poco Que por lo que vi Estaba muy bien apoyado Y lo están siguiendo Un montón de gente O sea que no creo Que esté de mal Recoger estas moneditas Que es jugar Como un jueguecito Así un poco manga Con unos Pikachus Que primero Vas haciendo Un check-in diario Recoges Luego Le vas dando A la piedrecita Que hay aquí Con diamantes Hasta que se te acabe La energía amarilla Y luego ya le das Al animalito Hasta que se te acaben Los diamantes Y así todo Luego le das al martillo Y gradeas Un poco Lo que es La tecnología No sé qué Bueno más o menos Todos estos juegos Son iguales Conecta tu wallet de ton Muy importante Para recibir el IDRO Para que te den Unas monedas extra Este es el check-in diario Es muy visual Tiene musiquitas Muy chulas Vale Así que bueno Pues nada Yo lo estamos haciendo En mi comunidad No tenemos lanzamiento Aún El TG Pero bueno Estamos farmeando Este es el de Rocky Raven Que lo tenía que haber puesto Antes Porque este La verdad Que es de los importantes Se me han colado Por aquí Este En dos días Hacen el lanzamiento Pero hacen el snapshot Ya no se podrá farmear más Este es muy parecido A hamster Pero nos damos cuenta De que aquí Solo nos van a pagar Los millones Que tenemos en la esquina De arriba Por ejemplo Yo creo que pone 82 millones Vale O sea que nos van a pagar No olvidado por hora Si no los millones Que hemos recogido Vale Y Hay otros criterios Para la elegibilidad Diferentes Vale Que a ver si lo Si lo tiro para adelante Y lo podemos ver Porque son estos de aquí Vale Esto de aquí Conecta tu wallet Tienes que hacer Una transacción de ton Enviar 0,5 ton Que son 2 dólares y medio Pero ellos han dicho Que a todos Nos van a devolver Por lo menos un ton Aunque tú pones 0,5 Te van a dar por lo menos 0,1 Que son 5 dólares Y han dicho Que el mínimo de Hydro Para todo el mundo Que cumpla esto Será 1 O sea que tú envías 0,5 Y te van a dar 1 Ya solo por participar Ganarás 2 dólares y medio Porque ya has ingresado 2 y medio No si sea parte Del que pusiste Te pondrán 1 Eso no No lo han aclarado nadie Y me gustaría Que lo aclarara alguien Y luego suscribirte A su canal de Telegram Muy sencillo A partir de lo que minéis Tenéis aún 2 días Para minar O sea que Yo dejaré el enlace Si alguien quiere entrar Es para cumplir los criterios Ya lo han dicho bien claro Si entráis Aunque entréis nuevo Lo podéis hacer ¿Por qué hacen eso? No para enriquecerse Porque en la blockchain De ton Va a haber mucha Congestión estos días Y se necesita De mucho ton Para las transacciones Y por eso lo han pedido ¿Vale? Nada más Vamos a seguir Bueno si Para jugar hay que minar Veis Os pone mine Vais recogiendo Donde lo tengáis habilitado Luego en coache En claim Es ir Luego también Es ir subiendo Desde tournament Ahí arriba Y los va subiendo De nivel Para poder subir También estos Donde recoger Bueno en fin Tenéis un tap to earn Tenéis tareas Tenéis la wallet Para conectar Muy importante Muy importante Conectar la wallet ¿Vale? Porque creo que también Tenéis movida ahí Con lo de la wallet A ver si lo he No lo he puesto Bueno creo que se conecta La wallet de ton Fijaros Otro juego Que también está apoyado Por ton Que es el ton Nation ¿Vale? Se me ha olvidado Poner aquí Varias cosas Bueno entonces Entrar U gradearlo Tareas Checking diario Creo que también Tiene un montón de cosas Conecta la wallet Y que tenéis que conseguir También estos diamantes ¿Vale? Que subiendo una imagen Vuestra Se hace una imagen Como de inteligencia artificial Que se mueve Y también hace un montón De cosas Muy interesantes La verdad Conectar la wallet Cuanto más diamantes De estos Más iDrop Os llevaréis Es minar la moneda Básicamente Conectar la wallet Etcétera ¿Vale? Dejaré el enlace En la descripción También Y no sé si había Algo más interesante Solo Eso es lo de los diamantes Luego tenemos este De KuCoin Todos estos iDrop Los estoy minando Todos los días ¿Vale? Algunos Intento minarlos Casi todos los días Algunos varias veces Y otros una vez Daros cuenta Que ahora acaban muchos ¿Vale? Así que Muchos ya vamos a descansar Vamos a cobrar Y empezamos otros nuevos Haré nuevos vídeos De los más novedosos Porque también estoy haciendo otros Que no salen en este vídeo O no me ha dado tiempo Por ejemplo El de GEM No lo he sacado aquí Porque es como el de Hamster ¿Vale? Que igual lo van a pagar Lo estoy haciendo Pero no lo estoy minando demasiado Este es muy sencillo Es entrar y apretar aquí Minar Se puede conectar Con tu Con tu aplicación De KuCoin Conectar la wallet Aquí depende De los amigos Que invites Te dan este Skin Aún tenemos unos días Para conseguirlo ¿Vale? O sea que depende De los amigos Que consigas Te darán este skin Este skin Yo creo que por entrar Solo ya te dan Unas monedas Creo que es interesante Entrar Porque imaginaros Que Que dan algo guay ¿Vale? Imaginaros que dan Algo así interesante Pues oye Es KuCoin ¿Vale? Imaginaros que nos dan Un iDrop interesante Pues bueno Por tener esas monedas No perdemos nada Entramos Intentamos coger todo esto ¿Vale? Y para adelante Ya otro iDrop Bueno Luego tenemos este Que es el de Midas Que yo lo sigo Que es este chico Que hace iDrop De El Salvador Que lo sigue tanta gente Yo lo sigo Y gracias a él Estoy informado De la mayor parte De mis iDrop Y lo recomiendo Su canal De verdad Bueno Pues ha sacado un iDrop Entonces es entrar A hacer las tareas Es poquito Hacer un par de minados Aquí dándole a la monedita Y bueno Tal vez recoger Unos cuantos gem Que es la moneda esta Invitar amigos Etcétera ¿Vale? Y luego también Quería comentaros De este de Bin Igual que de otros Que es el de Pepe El de los gatos Hay un montón Que han sacado Que lo comentaba antes Patos Dax El de Dax Hay que hacer Siete check-ins diarios Hay siete check-ins Seguidos Para que te cuenten Unas cosas Y te dan Trump Como la moneda de Trump O de Trump O no sé Es que hay tantos Que es una locura Bueno En fin Dejaré todos esos enlaces También por si queréis Seguirlos Incluso otros ¿Vale? Aquí Conectar tu wallet Invitar amigos Hacer tareas Y todo esto Y acumular Todos los Bin Que podáis Porque creo que Lo van a listar también ¿Vale? Y creo que Sí que ahora Ya no me queda Ninguno más ¿Vale? Sí, mira Este es La Huawei Wallet Vale También Yo lo estoy minando De varios teléfonos Hay que poner un poquito De Shui Es una wallet De Shui Ahora Shui Está muy barato Que podéis poner un poquito Y con eso Ya mináis un montón Es ir subiéndolo Hacer unas cuantas tareas Abrir unos cuantos cofres Los subís de nivel Y así podréis minar Más cada hora Así Que os espero En mi canal de Telegram Para que podamos ganar Puntos Todos estos ídolos Nos vemos en siguientes vídeos Y no os matéis Mucho entrenador Hasta luego Vivois